aperno de rechts Kenpool forcex дома farm bigang ¡Oh! es a mi?! bueno es que en mi parte no se lo suficiente como para enfrentarte ¿pero ustedes piensan que voy a cobardarme yo? ¿contra el tipo al que un hoyo gigante se comio? Son bananas la uso daño cuando blando mis castanas desvanece y asesina en su Traje de Catarina Yo no tuve grado, es copia de tu papa Mambadero de vivir y a veces de llama Soy justo, holgado, vigor, un aguado Papi clon por Sam Jackson cortado Un pago por tu vieja capa debe haber Mi, 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 mi Carta en tu casco, ahora voy a meter Traje pastillas, el esclavo, tu estilo me maría Tus versos básicos, cual cable, rimas feas Tu grabo que hay que callar, me enseñan y hacerse pico ¿A quién le dices clon? Tú eres destro, chico, ho Ojos de Spider-Man y almas y ojos de serpiente Los poderes de Wolverine, de rasgos delincuentes Ni el Dr. Gilbrew de nuevo a su escuela Pues tú, muerto, no me sirves de nada ¡Uh! ¿Qué traes? ¿Un misil detrás? Bien, si un pájaro ataca, al menos tú vivirás Presento al personaje más sobrevalorado en su vida verán Con cinco líneas en su trilogía y una vez a ser No necesito más, pues lo esco muy genial Tu cara es una plasta de lasaña brutal Muy valioso para mí, ser así mal tuestas Los esquizofrénicos valen tres veces más No padeces esquizofrenia Tú tuviste dos voces Y bien tu especial de Navidad Cosas atroces Tu chile y changa crees genial No puedes ser más suave Mejor debiste decidir dejar a Vanuayor Y lo mejor sobre ti ya fue abandonado A un niño tú armadiste y deja el trasfondo arruinado Así que no me hables sobre filmes, pues muchos no hay de aquí Toma Yor Yor y vayan muy lejos de aquí Soy leyenda, tú eres boca, lúmita de lo que son Sin un ojo te haré llorar Toma Perigua y llamaré a Domino A más que la piense, prefieres mi cura cero a tu jamón canadiense Así que aprende de un real, asesino con blaster pues siempre yo Vengo equipado con un arsenal mandador Ya no, el mundo ya vio Tu regeneración y tu humor negro Mejor corre a casa o yo te desintegro ¡Suscríbete al canal!